La Voz de América presenta En esta emisión de Venezuela 360 Yuseid asegura que Nicolás Maduro le pone obstáculos a la ayuda humanitaria destinada a Venezuela La ayuda no está llegando en escala necesaria por culpa del régimen de Maduro En Caracas, el drama escondido de los niños que dependían de la comida que les daban en el colegio Mi mamá avisaron al alcance de dinero para comprar las cosas que nos hacen falta Migrantes que se resisten a volver a Venezuela se organizaron para compartir gastos y sobrevivir a la cuarentena Y desde París, la historia de Emilda, la mano amiga de los venezolanos que se quedaron varados por el cierre de los aeropuertos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Venezuela 360 desde Washington Les saluda Nathalie Salas Guaitero Iniciamos esta emisión con John Barza, quien es administrador encargado de la Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID Quien afirma que ciertamente le están entregando asistencia humanitaria a los venezolanos Para ayudarlos a enfrentar la emergencia originada por la pandemia de COVID-19 Pero que Nicolás Maduro les pone obstáculos y dificulta el trabajo de los aliados de la Agencia en ese país Saludamos a John Barza, administrador interino de Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional Señor Barza, bienvenido y gracias por estar en Venezuela 360 Gracias por tenerme aquí con usted ¿En qué consiste la ayuda que Estados Unidos ha movilizado para la lucha contra el coronavirus en Venezuela? ¿Y de qué monto estaríamos hablando? Los Estados Unidos han dedicado 9 millones de dólares para ayudas adentro de Venezuela para combatir el COVID-19 Esta ayuda está entrando en Venezuela por organizaciones internacionales que pueden entrar en Venezuela Y asegurar que la distribución puede llegar a los que necesitan la ayuda Dentro de esta cuantía, ¿cómo se aseguran ustedes que esta ayuda va destinada a las personas que lo necesitan? ¿Y con qué canales cuentan para que esta ayuda sea destinada de esta forma? ¿De qué agencias estaríamos hablando? Primero hay que saber que los fondos de la ayuda humanitaria en Venezuela No se entrega directamente al régimen de Maduro Ni al gobierno interino de Juan Guaidó La existencia de USAID se proporciona a través de las organizaciones de ayudas imparciales Incluidas las organizaciones internacionales y locales y agencias de la ONU Que se encuentran trabajando en Venezuela El problema es que el régimen de Maduro no deja que la ayuda pueda entrar en Venezuela En la escala que se necesita Vimos esto antes de la COVID y desafortunadamente todavía lo estamos viendo el régimen Maduro Estos interlocutores que operan en Venezuela Operan con de alguna forma el beneplácito de Nicolás Maduro ¿Cómo asegurarse de que Nicolás Maduro no decide cómo se distribuye esa ayuda? Este es el caso desafortunadamente Por supuesto lo que estamos haciendo no es suficiente Eso es claro, el régimen de Maduro tiene que hacer más para garantizar que la asistencia llegue a lo más necesario Y garantizar la seguridad de todos los trabajadores humanitarios Nicolás Maduro ha hecho extremadamente difícil que las organizaciones internacionales que registren legalmente Y que los trabajadores humanitarios pueden asistir a visas Por ejemplo, esto es el régimen de Maduro En la coyuntura actual hay una competencia a nivel mundial por los recursos sanitarios Estados Unidos es uno de los países que está compitiendo por estos recursos Por ejemplo, por ventiladores ¿De qué forma se está priorizando el envío de estos recursos para Venezuela En un mercado global que está ahora mismo colapsado por la alta demanda? Bueno, los Estados Unidos con cuatro países estamos también con COVID en nuestro país Pero también le damos ayuda extranjera Como el secretario Pompeo mencionó, había más fondos para la ayuda de COVID internacional A este punto tenemos más Hemos dedicado más de 900 millones de dólares contra COVID internacional Estamos ayudando más de 120 países en el mundo La bajazón contra COVID es más de los equipos esos Pero es acceso de agua sanitaria, poder comunicar con los pueblos Hay muchas cosas Pero el sector privado aquí en Estados Unidos Ha cambiado y ha aumentado la producción de lo que llamamos aquí los PPI Entonces, estamos balanceando las necesidades internas nuestras con la ayuda para bajar COVID afuera Y muy pronto vamos a estar teniendo más accesibilidad de estos equipos Hace unas semanas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Anunció que iba a congelar los fondos que destina Estados Unidos para la OMS Y por consiguiente para la OPS, Organización Panamericana de la Salud ¿Cómo impacta esto el trabajo de USAID en el contexto de la emergencia por COVID-19? En el último año que tenemos los datos, en el 2018, 96% del dinero que los Estados Unidos dedicó a asuntos de salud por el mundo 96% de esos fondos fueron organizaciones fuera de World Health Organization Solamente 4% Y también lo que estamos haciendo es una pausa de 60 a 90 días para analizar cómo está funcionando World Health Organization Mientras tanto, estamos viendo otras organizaciones que pueden también ser el mismo trabajo por el mundo entero Gracias, señor Barça, por atender la invitación de La Voz de América a Venezuela 360 Muchísimas gracias a usted El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo arroba o a noticias Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360 Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país Para escribir con ritmos contagiosos Un nuevo capítulo en tu historia Con un mismo lenguaje El de la esperanza El del futuro El de la vida Únete a un equipo de origen hispanoamericano Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano Conéctate con los tuyos Conéctate con nosotros Conéctate en WhatsApp digitando más 1-202-549-8691 Y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp Recuerda más 1-202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que las de otros coronavirus En Venezuela el cierre de los planteles escolares, aparte de alterar el normal desarrollo del proceso escolar de los estudiantes Ahora también afecta la alimentación de muchos menores de edad Y es que miles de niños en Venezuela dependen de alimentos que reciben de algunos colegios públicos Y que muchas veces es su única comida del día Mi mamá dice que las cosas están muy caras A veces no las puedes comprar porque el dinero no me alcanza Y hay cosas muy caras, muy bricotosas Los salados, los salados para rellenar las arepas Comer el pollo, la carne La chuleta, muchas cosas Yo me llamo Héctor Gómez Yo tengo 10 años Yo estudio en el Manuel María Echendida Eso queda en la carretera vieja Caracas-Laguay También en el colegio me dan desayuno A las 7 de la mañana Salgo a las 12 En el colegio también me dan almuerzo Arroz con granos chinos Bollitos, arepas con granos chinos La última vez que yo fui al colegio Fue cuando empezó la cuarentena He hecho tareas He jugado con mis primos Juego con mis amigos Sí, juego básquet en el pasillo Yo antes desayunaba y almorzaba en la escuela Pero desde que empezó la cuarentena está cerrada Y ahora como en mi casa O en el comedor Cuando me provoca comerme algo Me como el azúcar escondido Mi mamá antes compró cámbules Y me los comí todos Y a veces mi mamá regaña Porque me come las cosas Y las cosas con duras Mi mamá a veces no le saca dinero Para comprar las cosas Que no hace falta Desayuno en mi casa Y almorzaba en el comedor Y cena en mi casa A veces arroz con caraota Arroz con inteja Arroz con frijoles Ver a las personas Como no tienen alimento Como yo Me da mucha tristeza Ver a los niños en la calle Recoviendo comida de la basura En mi casa está Situción muy ruda Porque no tenemos A veces no tenemos dinero A veces sí A veces salimos Comemos dulces Comemos muchas cosas Pero al siempre Tengo miedo Porque si se me pega Me puedo morir Y ahí se lo pegó A la persona Y eso no es Y yo no quisiera Pegárselo a la persona Porque si nos contagiamos Uno Nos contagiamos Todo Justamente para suplir Las necesidades alimenticias De los menores En áreas vulnerables Es que surge Nutriendo Futuro Un comedor comunitario Que ahora es reconocido Como un modelo A replicar Por el programa De liderazgo global Para la competitividad De la universidad De Georgetown Nuestra compañera Julia Riera Conversó con Samuel Díaz Quien es fundador De esta iniciativa Y aquí nos cuenta Su historia En un país en crisis Es la incubadora Perfecta para innovar Simplemente en Venezuela Ahorita hay muchas oportunidades Que en otros países No sería posible A nuestra edad Samuel Díaz Es uno de los fundadores De Nutriendo el Futuro Un comedor nocturno Que alimenta A unos 90 niños De la comunidad De Calvario Alto En el latillo Caracas Si no estás bien alimentado No te permite Un buen desarrollo De salud No te permite Concentrarte en clases No permite Que seas próspero Entonces pensamos Comencemos de lo más básico Que es la alimentación Y de ahí Vamos escalando Se trata Del único comedor nocturno De Venezuela Y su operación Depende en gran parte De las mujeres De la comunidad El proyecto Cuenta con capital Obtenido a través De varios premios Como reconocimientos De la universidad De Harvard O de la Organización Panamericana de la Salud También se sostiene Gracias a un sistema De donantes privados Y alianzas Con restaurantes Supermercados Y varias empresas ¿Cómo escogieron A los niños Que van al comedor? Primero la gente Fue muy receptiva Y muy honesta La misma comunidad Hizo el censo Y la misma comunidad Respetizada De quienes son Los casos más vulnerables Y eso obviamente Nos ha hecho El trabajo mucho más sencillo La universidad De Georgetown En Washington Premió a Samuel Invitándolo a participar En el programa De liderazgo Global Competitive Leadership Program Por considerar A Nutriendo el Futuro Como un proyecto Positivo en la región Y de gran impacto Y la experiencia Ha sido muy buena Porque también Cuando estás en Venezuela Te quedas atrapado Mucho en el trajín Del día a día De cómo resuelvo Hoy para mañana De mañana para pasado Y no te permite A veces tener Un poco de perspectiva Mucha gente Interesada De conocer a fondo Lo que estamos haciendo Ver cómo se replica De otros lados Porque somos un caso De estudio Para bien Porque el impacto Que hemos logrado En dos años Hemos reducido La desnutrición De 55% Hemos dado Más de 450 Holas académicas Lo cual Que nuestros niños Están a un nivel Superior al que deberían estar Hemos sido reconocidos A nivel internacional Por las mismas Naciones Unidas Siendo el único comedor Reconocido en Venezuela Por las Naciones Unidas Y eso es lo que nos da Un motivo Y un refuerzo Una palmada en la espalda De que estamos Haciendo las cosas bien Bueno Samuel Y los protagonistas De ese proyecto Los niños ¿Cómo han recibido La iniciativa? ¿Cómo los ves? Bueno yo creo que Lo más increíble De este proyecto Es darte la oportunidad De ver el crecimiento Continuo Por dos años De niños Que ves que Comenzan como bebés Y ya tienen tres años Hablan, caminan Y el cambio más Radical ha sido La mentalidad En el sentido De que cuando comenzamos O no te hablaban O simplemente te hablaban De comida Y ahora es poder ver Una persona formándose Que tiene aspiraciones a más Que está disfrutando De su niñez Siempre hubo ciertos Escepticismos Y con qué intención Venían estos chamos Estos niños A ayudar a otros niños Y cuando vieron Que hay una continuidad Que hay un cariño Que hay un seguimiento Eso ha generado también Mucho apoyo Por parte de la comunidad ¿Qué valores crees Que pueden aprender Los niños Que van a este comedor? La sinceridad El trabajo ardo La resiliencia La tolerancia Y el compañerismo Que el colectivo Siempre triunfa Sobre el individualismo La huella Es el legado Que yo puedo dejar Que eventualmente Esto no dependa de mí Sino dependa Completamente de la comunidad Y ahí está Yo creo que si Un proyecto Se hace dependiente De una persona Va a fracasar Bueno Aunque habéis conseguido Muchas cosas Con Nutriendo el futuro ¿Te quedan algún objetivo Por cumplir? Bueno La gente se queda Pasmada Cuando digo esto Pero es que yo sé Que este proyecto Nació para morir Entonces Yo sé que esto No es la solución De fondo Lo que está pasando En Venezuela Es simplemente Un mecanismo paliativo Que eventualmente Va a dejar O se va a transformar Porque la solución De fondo Va a haber llegado A su fin Y cada padre Y cada madre Va a poder Con su salario Cubrir las tres comidas diarias No es normal Que mi generación Tenga que estar Preocupándose Por la siguiente generación Aunque tengamos Que estar expuestos A un montón De crisis Y un montón De situaciones Que en otro país No sería normal Creo que nos toca Verlo con el vaso Medio lleno Y seguir trabajando Para que esa realidad Que nosotros aspiramos La podamos vivir Más adelante Y que las futuras generaciones Puedan disfrutar Su buentud Como tiene que ser El riesgo principal De este virus Es que se trata De un virus nuevo Y el cuerpo humano No tiene defensas Para atacarlo Los síntomas Más comunes Son fiebre Problemas para respirar Tos seca Dolores de cabeza Y musculares Si presentas Algunos de estos síntomas Ve al centro médico Más cercano Para consultar A un doctor Sobre tu estado Puedes ser aislado Y tus datos Ser compartidos Con autoridades De la salud Para más información Visita nuestra página web O síguenos A través de las redes sociales Bajo Arroba One Noticias La Voz de América Presenta Cada semana La Voz de América Te invita a ser parte De Venezuela 360 Para empoderar Las voces Que quieren reunir A tu país Para escribir Con ritmos contagiosos Un nuevo capítulo En tu historia Con un mismo lenguaje El de la esperanza El del futuro El de la vida Únete a un equipo De origen hispanoamericano Que trabaja Para conectarnos Con el ADN venezolano Conéctate con los tuyos Conéctate con nosotros Conéctate en Whatsapp Digitando Más uno Dos cero dos Cinco cuatro nueve Ocho seis nueve uno Y conviértete En protagonista De una historia Que tú mismo Ayudarás a construir Conéctate cuantas veces quieras Con Venezuela 360 En Buanoticias punto com Y sé parte De nuestro equipo De redacción En tu conexión Whatsapp Recuerda Más uno Dos cero dos Cinco cuatro nueve Ocho seis nueve uno Y en este horario Que ves en pantalla Somos La Voz de América Huchan disparos De perdigones Están tirando también Bombas Donald Trump Y Kim Jong Un Ya se encuentran En Singapur No han cesado Los enfrentamientos Entre oficiales De la Guardia Nacional Y los manifestantes Información balanceada Y objetiva Florence Ha llegado 13 de lo que sucede En Estados Unidos América Latina Y el mundo En un solo lugar Boanoticias punto com En Bogotá Visitamos La que se conoce Como la comunidad Del parqueadero Que consiste En un grupo De familias Migrantes Venezolanas Que para sobrevivir Al impacto De las medidas Impuestas por la cuarentena Se fueron a vivir A un estacionamiento Y se organizaron Para compartir Gastos Y otras obligaciones Estamos en el Belén En el sector En el sector La Candelari En el centro De Bogotá Bueno El menú Que tuvimos hoy Fue un sancocho Que fue Como una mezcla Entre lo que son Entre lo que son Las sopas colombianas Y las sopas venezolanas Para mi el sentido De comunidad Es lo que estamos Planteando aquí Ayudarnos unos a otros Dentro de las posibilidades De cada quien A que vayamos pasando Esto lo más Suave que se pueda Todo principio Es muy duro Muy duro De verdad Sobre todo Cuando uno se tiene hijos Porque yo siento Que uno los arranca De su ambiente No es lo mismo Salir de viaje 15 días Un mes Saber que uno va a regresar A salir de tu casa Y no saber Qué va a ser de ti Y cuándo vas a regresar A lo que es tu hogar De verdad En realidad A mí Gracias a Dios De lo que llevo aquí Me ha ido muy bien Con altas y bajas Pero ahí vamos Poco a poco Con la compra De la venta De los tapabocas Podemos Rentarlo De la comida Y pagar Un poco De los servicios Y aquí voy pagando Porque de verdad ¿Para atrás Pa' qué? Los primeros días Sí se me hizo difícil Por el frío Y eso Pero ya Poco a poco Me he adaptado Estar aquí Para sobrevivir A esta pandemia Nosotros hemos Adaptado Varias cosas No es ponernos Si no es necesario Si no es urgente Y implementamos Hacer el trabajo De los tapabocas Que aparte Que nos da un ingreso Estando desde casa Hemos ayudado Con eso A otras personas A comprarlos De manera Era accesible Yo tengo unos proyectos Que se paralizaron A raíz de la cuarentena Que era una fábrica De palitos De queso Y una fábrica De maíz Eso En algún momento Yo sé que a lo mejor No este mes A lo mejor No en seis meses A lo mejor En un año Pero eso De que se va a dar Se va a dar El riesgo principal De este virus Es que se trata De un virus nuevo Y el cuerpo humano No tiene defensas Para atacarlo Los síntomas Más comunes Son fiebre Problemas para respirar Tos seca Dolores de cabeza Y musculares Si presentas Algunos de estos síntomas Ve al centro médico Más cercano Para consultar A un doctor Sobre tu estado Puedes ser aislado Y tus datos Ser compartidos Con autoridades de la salud Para más información Visita nuestra página web O síguenos A través de las redes sociales Bajo arroba One Noticias La Voz de América Presenta Cada semana La Voz de América Te invita a ser parte De Venezuela 360 Para empoderar Las voces Que quieren reunir A tu país Para escribir Con ritmos contagiosos Un nuevo capítulo En tu historia Con un mismo lenguaje El de la esperanza El del futuro El de la vida Pónete a un equipo De origen hispanoamericano Que trabaja para conectarnos Con el ADN venezolano Conéctate con los tuyos Conéctate con nosotros Conéctate en Whatsapp Digitando Más 1 202 549 8691 Y conviértete En protagonista De una historia Que tú mismo Ayudarás a construir Conéctate cuantas veces quieras Con Venezuela 360 En Buanoticias.com Y sé parte De nuestro equipo De redacción En tu conexión Whatsapp Recuerda Más 1 202 549 8691 Y en este horario Que ves en pantalla Es muy importante No salir del hogar Para evitar interactuar Con personas Que puedan tener el virus Hacer ejercicio Fortalece el sistema inmunitario Y tiene beneficios Mentales y emocionales Las videollamadas Son una forma De mantener el contacto Con amigos y familiares Para que no aflore El sentimiento de soledad Tal y como indica La OMS El COVID-19 Tiene una mortalidad Más baja Que las de otros coronavirus Y en París Nos encontramos Con Emilda Velasco Una maestra venezolana Radicada en la capital francesa Quien se ha dedicado A ayudar A sus compatriotas Que estaban de tránsito Por París Y que no pudieron Regresar a Venezuela Tras las restricciones Impuestas por la emergencia De la COVID-19 ¿De qué manera lo hace? Veamos El coronavirus Ha transformado Por completo La imagen De una ciudad Como París Antes tan llena de vida Ahora parece Detenida en el tiempo En una ciudad Casi desierta Algunas cosas Han aflorado Como la solidaridad Emilda Una venezolana Radicada en Francia Hace más de 30 años Sabe de ello La pandemia La ha alejado Del colegio Donde imparte Clases de español Cuando hablamos De Guérnica La ciudad Hacemos referencia Al bombardeo De esa ciudad No confundir No es un momento De abundancia Para esta maestra Pero Indar A los demás Ha encontrado Su mejor terapia Cuando Le aporto algo A alguien Pues me da satisfacción A mí también Haberlo hecho Buscar ayuda Para sus compatriotas Que se encuentran En dificultades En este lejano país Le da impulso A su vida Yo pienso Que es simplemente Una cuestión De sensibilidad Siempre He tenido Esa fibra Sensible Por las personas Que veo En situación De depresa Que veo En situación De necesidad Movilizar Movilizarse No es fácil Emilda Vive a las afueras De la capital Y salir De su casa En medio De la cuarentena Obligatoria Le produce Ansiedad Incluso Temor Es una sensación Es una sensación Bastante extraña Porque Yo no estoy Acostumbrada A ver Un París Tan solitario Y Da la sensación De terror Es una sensación De Casi de miedo En esta ocasión Ayudará A cuatro jóvenes Que por diferentes Circunstancias Se encontraban En París En el momento En que fue declarada La cuarentena Los aeropuertos Y carreteras Fueron cerrados Y lejos De su natal Venezuela Quedaron en la calle De una ciudad Extraña Sin hablar el idioma Y sin un lugar Donde vivir Bajo un enorme Nido de palomas Estos jóvenes Han sufrido Las penurias De dormir En la calle Hambre Sed Frío Y lo peor Las enfermedades Virales Y dermatológicas Que han contraído A causa De la falta De salubridad En la que Se han visto Obligados A vivir Pero hasta ellos Ha llegado Emilda Quizás con poco Entre sus manos Pero con mucho En su corazón Un corazón De madre Que vea a sus hijos Reflejados En estos jóvenes Que prefieren No mostrar sus rostros Por vergüenza Y por temor A que sus familias En Venezuela Conozcan la terrible Situación Que están viviendo Yo agradezco A todas las personas Que nos han prestado Todo su apoyo Toda su mano Amiga Una elección Para todos En un momento De sus vidas Que no olvidarán Jamás Aquí lo que hay son Es polvo Y palomas Que Pero es que No sé cómo decir Que es lo que nos toca Pues porque es lo que Nos 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 tocó Los planes turísticos O de un futuro En Francia Tendrán que esperar Por el momento Su diario vivir Es muy distinto Al que imaginaban En París Luego de un rato De emotividad Es el momento De decir adiós Las reglas Del confinamiento No permiten Que Emilda Esté fuera de su casa Por más de una hora De regreso A su hogar No deja de pensar En los jóvenes Del parqueadero Ni mucho menos En otros casos Que conoce Con inmensas necesidades Ya no trae nada Entre sus manos Pero regresa Con la satisfacción Del deber cumplido Y sobre todo Con la promesa A ella misma De no dejar De ayudar A pesar De las reglas Del confinamiento Y de exponerse Al contagio De un virus Que ha dejado La imagen De una desolada París Y así llegamos Al final De esta edición Especial De Venezuela 360 Los invito A que continúen Conectados Con nosotros En nuestras redes sociales Y como siempre Nos vemos La próxima semana Les habló Nataliza Salas Cuétero Salas Cuétero Salas Cuétero Salas Cuétero Salas Cuétero Estamos Salas Cuétero